La acuicultura es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para incrementar la posibilidad de alimento y se presenta como una nueva alternativa para la administración de los recursos acuáticos. Esta actividad permite aprovechar los recursos naturales y diversificar la agricultura, siendo uno de los más desarrollados la piscicultura o cultivo de peces y dentro de este está el pez más utilizado a nivel mundial como la tilapia. En la última década, el cultivo de la tilapia se ha ido desarrollando de una forma acelerada y sostenida en Guatemala. Sus productores han logrado una producción estable y rentable. La tilapia posee extraordinarias cualidades como un crecimiento acelerado, adaptación al cautiverio y una alta gama de alimentos despertando gran interés comercial. Guatemala tiene las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Es importante resaltar que la variedad de la tilapia caracteriza por la calidad de la carne, alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales y por supuesto la seguridad alimentaria y nutricional y la generación de fuente de empleo para generar mejores condiciones en las comunidades. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema cultivo de tilapia y para lo cual nos acompaña en este primer bloque la señorita Lucrecia García, técnico acuícola del proyecto Acuícola Sabana Grande. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Gracias por la invitación. ¿En qué consiste el proyecto Acuícola Sabana Grande y qué es una tilapia? Bueno, el proyecto Sabana Grande es un proyecto acuícola que funciona de manera tripartita, estamos hablando de ahí Unipez Camaga, la Misión China-Taiwán y la FAUSA, que es la Facultad de Agronomía. Y bueno, ¿Qué es una tilapia? Es un pez altamente rico, nutricionalmente hablando, de buen crecimiento, un animal muy resistente tanto a condiciones ambientales como a enfermedades. ¿En qué consiste la capacitación que le dan a sus piscicultores? La capacitación tiene dos partes, que sería la parte técnica y la parte práctica. En la parte práctica llegan las personas, se les hace un recorrido de las instalaciones, manejo de agua, manejo de estanque, desinfección, cómo se puede alimentar, también se les toca un poquito el tema del proceso de cómo hormonar el alimento para la reversión y la parte teórica, pues ya nos vamos a fines de biología de la tilapia, cosas no tan científicas, pero muy prácticas para el acuicultor. Ahora, hemos visto el desarrollo que ha tenido el desarrollo de esta actividad económica, ¿En qué departamento se produce en este momento tilapia y cuáles son los climas adecuados para producirla? Bueno, si nos vamos a qué departamento lo producen, casi que en todos los departamentos está presente el cultivo, nosotros como una levinera, porque el proyecto es una levinera, llegan los productores más de escuintla, un 50% aproximadamente, de Santa Rosa vendríamos un 28%, Jutiapa que es el tercero con un 8% en presencia y la otra pregunta, perdón. ¿Cuáles son los climas adecuados para producir? Sin embargo usted dijo un elemento muy importante, se puede producir en los 22 departamentos y hay recursos hídricos en todos los departamentos. Yo aquí quisiera aprovechar para mandar un mensaje a todos los guatemaltecos y a nuestra audiencia a nivel internacional, que aprovechemos los recursos hídricos. El agua que no utilizamos para una hidroeléctrica, o para tilapia, o para un proyecto de riego, es agua que se pierde porque se está yendo al mar, es decir que estamos tirando el dinero al mar, entonces tenemos que aprovecharlo en los proyectos de riego para el cultivo de la tilapia y por supuesto también para las hidroeléctricas. Pero ¿Cómo se maneja para poder producir en los 22 departamentos? Hay diferentes, todas las tilapias que se producen, el género es nilótica, pero hay variedades para que se adapten a los diferentes climas, ya sea el clima templado, el clima templado frío o el clima tropical. Tenemos en Sábana Grande, 3 variedades que son la Stirling, que es para el clima templado frío, la variedad Rocky Mountain Blank es para el clima templado, ahora la nilótica que es una mejorada genéticamente, esa se adapta casi a cualquier clima, pero es más para el clima tropical. ¿Cuál es la alimentación que se le debe dar desde que son alevines hasta hacer una tilapia adulta? La alimentación varía dependiendo del porcentaje de proteína y también el número de partícula del pellet, entonces dependiendo que el animal va creciendo, se le va aumentando la partícula y también los requerimientos nutricionales son diferentes. Cuando estamos en etapa de crecimiento necesitamos más proteína, pero conforme el animal crece, ya la ganancia en peso ya no es tanta, entonces podemos bajar el porcentaje de proteína y así nos ahorramos un poquito el costo. Y desde que está alevín hasta hacer una tilapia adulta y para poder hacer su venta, ¿Cuánto tiempo tomaría esto? Estamos hablando para sacarlo a la venta de unos 5 o 6 meses dependiendo del clima, porque entre más frío el crecimiento es un poquito más lento, pero conforme tenemos climas más óptimos, una temperatura entre 22 a 28 el crecimiento va a ser mucho más rápido. ¿Cuál es la época donde hay más producción de tilapia? En la época seca, que las temperaturas son más elevadas. Le agradecemos por haber compartido en este primer bloque de Inversión y Desarrollo y les exhortamos a seguir promoviendo el cultivo de tilapia a nivel nacional en las 33 mil comunidades que tiene el país. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Guatemala posee una gran diversidad de recursos hídricos, a través de la piscicultura o cultivo de peces, se garantiza la seguridad alimentaria de la población. Continuamos con este segundo bloque de Inversión y Desarrollo y el tema cultivo de tilapia. Se incorporan el señor Rolando Marroquín, presidente de la Asociación Baja Verapacencia de Acuicultores y don Manuel Lucero, vicepresidente de la misma asociación. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El Valle de San Jerónimo es un paraíso, es una bendición y en ese sentido alberga a una serie de agricultores. ¿Cuántas personas realmente dependen de esta actividad en ese Valle, don Rolando? Muchas gracias por la invitación para dar a conocer nuestro proyecto Piscicula en el Valle de San Jerónimo Salamá. En este programa de Inversión y Desarrollo que es visto a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por preocuparse por el desarrollo de nuestro país. Con respecto a la pregunta, mire, en la asociación somos como unos 16, 20 que están, pero indirectamente todos los agricultores, porque el Valle de San Jerónimo es muy productivo, entonces hay regantes que utilizan su reservorio para guardar el agua de noche y luego en el día está regando, entonces todas esas personas tienen tilapia para su consumo y para vender también. Son cantidad, son todos los agricultores. O sea que el Valle comprende más o menos de unos 800 usuarios, donde hay piscicultores, regantes, tomateros, gente que siembra pepino, chile, plantas ornamentales. O sea que el Valle como usted decía al principio es un potencial en nuestra Guatemala que se produce de todo. ¿En donde se comercializan las tilapias, don Manuel? Bueno, dentro de la producción que nosotros como asociación tenemos, estamos actualmente haciéndolo a nivel local, generalmente estamos trabajando lo que se llamaría el pescado fresco. Es una paradoja, a veces decimos pescado vivo ¿verdad? Pero por razones de cultura así le llamamos y es pescado fresco que se comercializa en el mismo Valle, donde hemos logrado ya por supuesto insertarnos bastante bien en lo que es la dieta de los salamatecos hidroduros de San Jerónimo. Y también lo hacemos en Alta Verapaz, las características de nuestro clima tal y como lo decía la señora que nos antecedió, nos sitúan en una posición entre templo o frío y si bien es cierto que el pez tarda más en crecer, también es un poco más rico en grasas y eso le da un sabor un poco más palatable en algunos casos. En el área del progreso también tenemos una fuerte demanda y estamos ahorita en el intento ya de cambiar de segmento de mercado y empezar a trasladarnos al segmento del mercado de pescado congelado, para lo cual ya estamos en unos procesos de encadenamiento precisamente con el apoyo de Agexport y en esas bregas estamos en este momento. Y ese es un tema muy interesante Don Rolando, porque vemos que la tilapia se puede comercializar a distintos niveles, hay una venta inclusive de canastos, gente que está visitando y está haciendo un ruteo en una forma individual, gente que lo vende en los mercados cantonales, interesante el segmento que indica sobre ya entrar a los supermercados y hay un mercado de exportación. ¿Cuál es la producción aproximada en el Valle de San Jerónimo, en unidades o en peso Don Rolando? Pues yo diría que más o menos unos 120 mil libras, con la idea de crecer más, porque solo está involucrado lo que es el Valle de San Jerónimo Salamá, pero nuestra asociación tiende a todo lo que es el departamento, entonces incluir a los demás municipios que tienen también el recurso hídrico, y no desperdiciarlo, como decíamos al principio, aprovecharlos. Afortunadamente nosotros en nuestro Valle, el agua le sacamos el jugo, como se dice, porque hay 3 hidroeléctricas, hay turismo, hay agua para 20 comunidades y el pueblo, están los regantes, están los piscicultores y lo que es la agroindustria, y también los areneros que sacan arena del río, o sea que trabajamos con el río un montón de usuarios, entonces también le estamos dando mantenimiento al recurso, reforestando las recargas hídricas, porque con esto del calentamiento global no queremos que dentro de 10 años no tengamos agua, y gracias a Dios nuestra agua está segura, nace dentro de los 63 ríos que nacen en la biósfera de la Sierra de las Minas, entonces ahí es donde estamos trabajando, va cuidando también nuestros recursos. Don Manuel, ¿Cuál es el precio aproximado que puede conseguir una persona de 1 libra de tilapia? Bueno yo diría que nosotros tenemos la privilegiada posición, tal vez probablemente por la razón de lo palatable que resulta en nuestro producto, y estamos en un precio promedio de nuestros asociados de alrededor de 12 que sale la libra. Comparativamente con las otras regiones del país diríamos que estamos aproximadamente en 1.5% de mejor precio. Hemos ido logrando introducirnos al mercado bajo esa premisa y eso nos ha permitido entonces empezar a pensar justamente en esa posibilidad de hacer nuevos procesos de inversión para cambiar nuestra capacidad instalada y empezar a acceder a otros segmentos de mercado, ese es precisamente el punto. Don Orlando, en una forma sintetizada ¿Cómo podemos hacer para replicar ese modelo exitoso del Valle de San Jerónimo? Usted nos acaba de dar una cátedra magistral acá, que representa el espíritu emprendedor de la gente del Valle de San Jerónimo, aprovechan el río donde hay 3 hidroeléctricas, lo aprovechan para proyectos de riego, para cultivo de tilapia, para consumo humano, es decir, hay todo un desarrollo integral, pero así como está ese Valle de San Jerónimo, grande, pequeño o mediano, hay miles de valles en Guatemala, hay cualquier cantidad de río, inclusive para generar energía eléctrica podemos tener 8 veces más de lo que tenemos, pero ¿Qué tenemos que hacer los guatemaltecos en las comunidades, Don Rolando, para tener un desarrollo como el que ustedes tienen, que es ejemplar y es un caso de éxito a nivel mundial? Nosotros en San Jerónimo somos ejemplo a nivel nacional y a nivel de Centroamérica por el cuido que le damos al agua, pero estamos organizados, estamos en un comité que ahorita ya se está haciendo asociación, entonces hay instituciones que tienen plata, por ejemplo, Jade el año pasado nos dio 27 mil dólares para concientizar a las gentes, para que vean que el agua es importante, que el agua es vital y que hay que cuidarla, que el agua tiene un valor, no como pensábamos antes de que el agua era regalada, pero tiene un costo. Entonces yo pienso que es la organización, todavía estemos organizados, hay entidades que nos pueden ayudar con créditos o hay instituciones que hasta regalan la plata. La organización. Don Manuel, los COCODES ¿Qué papel pueden jugar en este sentido para esa organización comunitaria y aprovechar los recursos y generar desarrollo? Bueno, es una pregunta sumamente interesante y agradezco que la hayan mencionado, porque realmente el potencial que existe en la organización comunitaria es mayúsculo. No vamos a hacer una crítica de cómo ha sido el COCODES porque finalmente es un proceso que aún sigue en desarrollo y bajo esa premisa yo diría que el potencial es monumental. Para ampliar un poco lo que decía Rolando, yo diría que si es cierto que la organización es básica, pero también el traslado de las competencias que se ha hecho y por ponerle un ejemplo, él mencionaba a URSA que no es otra cosa que las siglas de la Asociación de Usuarios del Canal de Riego y hay una infraestructura que ya está definida, que fue construida por el Estado anteriormente, operada por el Estado y que luego fue trasladada el manejo y la responsabilidad a la sociedad civil. Entonces, si te organizas, pero también te comprometes y el recurso lo administras porque si no se te acaba. Por supuesto. Esa ha sido un poco la clave. Los COCODES tienen una brillante oportunidad, por lo menos desde mi punto de vista y dentro del sistema de los Consejos de Desarrollo, del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo, creo que deberían ser precisamente la punta de lanza en la propuesta de soluciones a muchos de los problemas, como la Segura Alimentaria que ustedes han mencionado y estos problemas que hoy tenemos, por ejemplo el Corredor Seco, etc. Quiero decirles así muy rápidamente que precisamente dentro del eje de responsabilidad social empresarial de nuestra empresa, de nuestra asociación, que estamos diseñados con un enfoque empresarial y tenemos incluso una escuela de formación empresarial dentro de la asociación, estamos intentando trasladar o hacer transferencia de conocimientos a las comunidades y precisamente a través de los COCODES, sería el mecanismo idóneo. Definitivamente, Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODES, CODES, Consejo Regional, sinónimo desarrollo. Don Manuel y Don Rolando, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo y que agradable escuchar de ese caso de éxito como el Valle de San Jerónimo, Alta Baja Verapaz, que es susceptible de replicarse en casi todo el país. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. El cultivo de Tilapia se convierte en una alternativa para los pobladores del área rural, creando fuentes de empleo e ingresos para sus familias, brindándoles un mejor nivel de vida. Continuamos con Inversión y Desarrollo. En este tercer bloque y final nos acompaña Don Juan Ruiz, Presidente de la Asociación Unión Maya Quiche de la Comunidad Tabacal Escuintla y Don Francisco Rubio, Director de Proyectos de Cáritas Arquidiocesana. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. ¿Cuál es el origen de la población de Tabacal en el departamento de Escuintla, Don Juan? En la Comunidad Unión May somos un grupo de desplazados, desarregados de los conflictos internos armados. Entonces nosotros somos parte de Santa Cruz del Quiche, Chichicastenango y Sacualpa. Entonces ahí cuando nosotros vimos la situación difícil en aquellos tiempos, entonces lo que hicimos, venimos a trabajar aquí en la Costa Sur, en los diferentes sectores. O sea que son Maya Quichés ustedes. Somos Maya Quichés. ¿A qué se dedica la Asociación Maya Quiche? Ahorita estamos produciendo, cultivando en las tierras que nosotros logramos. ¿Y cultivan Tilapia? Ahorita estamos cultivando Tilapia. ¿Y cómo los apoya Cáritas Arquidiocesana usted? Pues Cáritas nos ha apoyado mucho, tanto como nos apoyó a que llegó el proyecto en la comunidad, de trabajar los estanques, porque la verdad nosotros estamos ahí, no podemos, o sea que no tenemos recursos para hacer proyectos. lo que hicimos es, entramos a solicitar proyectos en las instituciones, para que nosotros podemos salir adelante, porque como la comunidad Unión Maya somos un grupo y que la tierra tenemos que pagar. ¿Y con qué vamos a pagar? Tenemos que pagar con proyectos, trabajando, con lo poco que se quede, con eso vamos a ir abonando la tierra. Los felicitamos porque ustedes son gente que han buscado salir adelante, aunque si han expropiado sus tierras, no se quedaron pensando, perdimos todo, ustedes tuvieron la visión, dijeron vamos a salir adelante y los felicitamos por estar impulsando este tipo de proyectos. Don Francisco, ¿con cuántos socios cuenta actualmente y cuántos empleos genera de forma directa e indirecta? Bueno, la asociación cuenta con 43 familias, alrededor estamos hablando de 230 a 250 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Directamente el proyecto de Tilapia como tal, genera 3 empleos directos, aunque toda la comunidad se involucra en trabajos específicos como los recambios de agua, la limpia de las piscinas, el arreglo de todo el entorno del cultivo de la Tilapia. ¿Cuántas personas son esas aproximadamente? Alrededor de 20 personas. ¿Qué hace a Cáritas haber ingresado al proyecto este, entre otros, el cultivo de Tilapia y que otros proyectos similares tienen a nivel nacional? Ok, como Cáritas Arqueocesana nosotros tratamos de buscar a las comunidades que apoyamos un desarrollo integral. En el Tabacal, lo que tratamos nosotros es apoyarlos con el cultivo de la Tilapia y en apoyo también con otras instancias como Fundasistemas, como la Misión de Taiwán que nos dan la asesoría técnica. Nosotros a través de una institución, Food for the Poor's de Estados Unidos, obtenemos el recurso económico para apoyarles a ellos en este proyecto. ¿En donde Don Francisco actualmente comercializan sus productos? Ok, la producción que se obtiene en el Tabacal, que es una producción pequeña, estamos hablando de 3 mil Tilapias por piscicola y son 5 piscicolas. Actualmente la comercialización se hace local, aunque estamos viendo que está siendo muy lenta esa comercialización. Estamos en la búsqueda de un mercado mejor, a modo de que la producción sea más rápida en su venta. Ahora Don Juan, ustedes como Maya Quichés, como gente emprendedora y trabajadora, da gusto escuchar que están con proyectos productivos, con desarrollo económico local y básicamente siendo arquitectos de su propio destino con el apoyo de Caritas Arquidiocesana. Ahora, ¿Cómo se coordinan ustedes en el COCODE y cuál es la función para apoyar el proyecto de Tilapia y otros proyectos productivos? Sí, pues nosotros ya están en el COCODE, ya están bien organizados, ya están trabajando, ellos directamente nos están apoyando en la comunidad, es con los otros servicios de la comunidad, tanto como el desarrollo de caminos que entra en la comunidad, tanto como la escuela, un canche de básquetbol, un campo de fútbol, un centro de salud, un salón comunal. Ahí están trabajando los equipos de COCODE, a que nos apoyen nosotros y conjuntamente estamos apoyándonos en estos proyectos, tanto como la Junta Directiva COCODE, y la Junta Directiva de la Asociación, nos estamos apoyando en conjuntamente sacar los proyectos adelante para el bienestar de toda la comunidad. Imagínese Don Juan, usted nos acaba de dar una Cátedra Magistral de Organización Comunitaria de la Función de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de los COCODE, trabajando en salud, en educación, en infraestructura, en proyectos productivos, en mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿Cómo podríamos estar si los 33 mil COCODE a nivel nacional realmente estuvieran funcionando? Ahora Don Francisco, la labor de ustedes en Cáritas Arquidiocesana es muy importante, ¿Cuál sería su mensaje para el sector empresarial y otras entidades de la comunidad internacional para que realmente apoyaran esos proyectos productivos y vieran el potencial comunitario que hay en Guatemala para realmente transformarla en un periodo relativamente corto? Por fin hemos llegado a ese desarrollo rural integral que todos anhelamos. Ok, nuestras comunidades a nivel rural lo que necesitan son oportunidades. Considero yo que el mensaje sería el trabajar con organizaciones bien establecidas, con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante, en donde lo que necesitan es un capital semilla para poderlo realizar. Oportunidades, recursos hay, tecnología hay, semilla hay, pero también hay que viabilizar el acceso al crédito y todos los insumos necesarios para que nuestros guatemaltecos, nuestras comunidades tengan la oportunidad de salir adelante. Don Francisco y Don Juan, les agradecemos por haber estado en este tercer bloque de Inversión y Desarrollo, el cual nos deja motivados, porque nos deja ver la posibilidad de que si hay oportunidades de desarrollo en Guatemala. El cultivo de Tilapia brinda a los agricultores del área rural, una alternativa de producción para propiciar su alimentación y seguridad alimentaria y mejora de su consumo de proteína animal. El cultivo intensivo de la Tilapia representa una oportunidad alta para alcanzar la seguridad alimentaria para la población, particularmente en áreas donde hay escasez de granos básicos, como el caso del Corredor Seco en el Oriente de Guatemala y 132 municipios que tienen síntomas graves en el tema de sequía. Esta es una actividad rentable, se pueden plantar hasta 600 Tilapia por metro cúbico, y además es una oportunidad para generar ingresos para las familias, convirtiendo el crecimiento económico de las comunidades del país. Su consumo provee complementos alimenticios de alta calidad que solo la carne de pescado ofrece, ideal para niños y jóvenes en la etapa de aprendizaje, para un mejor desarrollo físico e intelectual para todas las personas. Es necesario implementar programas de capacitación y fomento para los productores de Tilapia en las etapas de producción y comercialización, para mejorar su encadenamiento productivo y a su vez mejorar la contribución al desarrollo local, generando más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos que nos lleven al desarrollo económico, al desarrollo social y a mejorar la calidad de vida en todas las comunidades. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. el más bello paraíso. El marco paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida me siento orgulloso de ti, cuando pienso en mi Guatemala el más bello paraíso, tus calles, tus plazas, tu gente y montañas me siento orgulloso de ti. ¡Suscríbete!